Dime, mero Lerner, que es la que está desaparecido, que hay nuevo. No, no, tengo un chante de nuevo. Dale, zumba, zumba. Ey, ey. Mira, mero, yo Lerner, estaba desaparecido. Ok. Cabrón, existen los niveles. Conmigo, hijo de puta, no te revueles. Puedo hacer que tu familia a ti te vuele. No me ronquen más nada, que tú no tienes estos poderes. Pasamos de ser bichotas, ahora estamos con los carteles. Fumando una huelga como un Mountain Dew. Who the fuck are you? Vete pa'l carajo, porque aquí le maté a morra y tú. Tú no entiendes, tú no mezclas con mi crew. Estoy tirando tantos conches que ya me siento Goku. Pesado ya como un tanque. Pesecito fuera del estanque. Que cuando yo me meto a Rhin, no existe quien me aguante. Ustedes dicen ser maldante. Yo le saco la corte y como Cousin, salen corriendo al instante. Me siento en otro diverso. Yo creo que si Ricky Morty le escudo medio champé. Y veo que ustedes lo mordí. Que si le meto la pregunta hoy. Y escribiendo todas estas barras, cabrón, para mí es un novio. Así que mi nombre nunca lo mencione. Yo tengo las conexiones para hacer que la noche a ti te detone. No busques niños que yo me encabrone. Y agarre el lápiz y lo prenda como si fuera uno de mis blones. Ya tú te fuiste tachao. En el mapa estoy marcado. No eres Jesucristo, pero te dejo crucificao. Aquí nacimos con leales. Ninguno sale virao. Te duermes en la luz, cabrón. Y ahí te dejamos parcheao, cabrón. Hey. Cortao.